Que toda Marta también se lo pasa. ¡Qué bueno! Te voy a hacer 49 preguntas. Un poco rápidas. Yo te pregunto, tú respondes y no sabes la respuesta. Te quedas a... 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 paso a la siguiente. Vale. Nombre. Begoña. Carla. Isabel. Javi. Jessica. Josie. Juan. Laura. Leti. Linda. Lipe. María. Marta. Natalia. Lulia. Paula. Kim. Roser. Apodo. Debo. Carlita. Isabel. Tito. Jess. No, no quiero. Juanito. Lau. No tengo. No tengo. Oh, no. Lili. Teona. Natali. Muri. Paula. Rue. ¡Qué pesada, eh! Tengo que poner la mano en las tetas. Tengo que poner la mano en las tetas.